hola compañeros cómo han estado con el éxito que tuve el vídeo de cómo realizar una tabla nutricional según la legislación colombiana me di cuenta que es indispensable realizar un vídeo sobre cómo realizar una etiqueta explicando la resolución 5109 del 2005 porque señores recuerden que hay muchas personas que no saben que un producto puede ser destruido o puede generar una sanción a la empresa pero esto sólo aplica cuando realmente el producto llama la atención de los entes de control pero no podemos olvidar que cualquiera quien cumple una norma puede estar sujeto a una sanción voy a realizar la etiqueta de una barra de chocolate de 100% cacao de bogotá no utilizo lecitina en el producto se empaque en una bolsa de polietileno de baja densidad y se introdujo en la caja de cartón se formará como una barra de chocolate y tendrá un peso de 40 gramos vamos a dividir el vídeo en etapas como los vídeos realizados para las tablas nutricionales y vamos a comenzar primero con cuando vamos a realizar una etiqueta en colombia debemos tener en cuenta la legislación establecida por el estado y la normativa realizada por la misma industria que serían las famosas normas técnicas colombianas o NTCs en resumen las normas que afectan nuestra etiqueta de chocolate serían las siguientes la ley 9 de 1979 se podría decir que reglamenta las actividades y competencias que aseguran la salud de la población y presenta un artículo que es importante resaltar en este vídeo resolución 2674 del 2013 esta norma nos indica que todo producto dirigido al consumidor final debe tener un registro permiso notificación sanitaria del INVIMA resolución 333 del 2011 si realizamos una tabla nutricional o reportamos algún beneficio nutricional debemos regirnos por esta norma resolución 5109 del 2005 el objetivo de esta norma es el siguiente como podemos ver esta va a ser la norma más importante para nosotros según el caso que planteamos previamente porque recuerden que si deseamos realizar una etiqueta para un producto que tiene una normatividad realizada por el estado ustedes deben tomar las medidas correspondientes porque les recuerdo ningún producto es igual cada uno es un ente diferente NTC 5670 cuando vemos estas normas más que una norma que tengamos que seguir estrictamente son parámetros de calidad generados por la misma industria que fueron documentados para que todos lo puedan seguir o reclamar en caso de un problema por esta razón esta norma sale la información de cómo realizar un ensayo de superficie o de adherencia a la etiqueta ahora vamos a ver qué debemos hacer en una etiqueta para un chocolate de 100% cacao aclarando que no tenemos ingredientes alergénicos o aditivos reglamentados este artículo de la ley 9 presenta la información básica que debe tener un rótulo o etiqueta pero no explica las condiciones de cada requerimiento por esta razón es tan importante la resolución 51 09 resaltando que hay requerimientos exigidos por la ley 9 que la resolución 51 09 explica que no son necesarios en algunos casos como saben no voy a explicar la norma completa porque si no sería un vídeo de una hora sólo vamos a explicar los puntos que nos pueden interesar con nuestro producto como podemos ver por este punto del artículo 4 nosotros podemos declarar que tenemos un producto 100% natural ya sabemos que el nombre de nuestro chocolate puede ser chocolate 100% natural por las características de nuestros productos podemos eliminar la lista de ingredientes pero la lista de ingredientes muchas veces es buscada por los consumidores sobre todo por los que desean alimentarse mejor por esa razón si lo vamos a mantener como habíamos dicho nuestro producto tendrá un pedazo de 40 gramos y lo reportaremos como de 40 gramos en este caso vamos a decir que mecky fue su fabricante y la dirección será ésta este es uno de los temas cruciales para todos los que están comenzando a realizar sus productos porque por la metodología que utilicen para el lote determinará cómo podrá realizar un proceso de trazabilidad si vemos diferentes productos podemos ver que cada uno maneja una forma diferente del lote todos presentan la fecha de vencimiento porque es un tema que siempre es buscado por los consumidores y habrá más de uno que diga que no es obligatorio pero ese es otro tema para otro vídeo pero volviendo debemos saber que nos conviene más según nuestra metodología de producción nuestro sistema del lote va a ser el siguiente y utilizaré una codificadora para realizar la marcación resalto que hay más de una forma de marcar todo depende de nuestro producto ya estamos cumpliendo con la mitad de este punto en nuestro caso y nuestras condiciones de almacenamiento pueden ser las siguientes consérvese en un lugar fresco y alejado la luz solar directa nosotros escribimos en el empaque la información que consideremos la más conveniente según sea el caso nuestras instrucciones serán las siguientes parte un cuadro de chocolate y procede a depositarlo lentamente en tu lengua siente cómo se comporta el chocolate en tus dedos y la sensación que genera cuando entra en contacto con tu lengua no lo muerdas sólo permite que de a poco se disuelva y puedas disfrutar todas las notas de un chocolate de 100% cacao y de bogotá les recuerdo compañeros que el decreto 3075 de 1997 fue derogado por la resolución 2674 del 2013 y por el tipo de producto que tenemos sólo necesitamos una notificación sanitaria cuando realizamos una etiqueta debemos saber qué tiene nuestro producto en este caso vamos a reportar que nuestro producto es de 100% cacao como no adicionamos manteca de cacao no reportamos el porcentaje de manteca de cacao y no es necesario reportar que utilizamos 100% de licor de cacao ya terminamos de analizar la normatividad colombiana que afecta a nuestro producto de forma superficial ahora vamos a realizar nuestra etiqueta listo señores ya realicé una etiqueta que es la menos vendedora posible si tienen presupuesto contraten a un diseñador gráfico porque si no pueden terminar con una etiqueta como ésta que cumple con la legislación pero no les va a ayudar a vender ya terminamos el vídeo compañeros espero que les ayuden sus proyectos les recuerdo que no todos los alimentos son iguales hay que ser conscientes de la información que puede necesitar el consumidor en caso de un problema con un producto y tener claro que si tenemos ingredientes que han generado una normatividad por sus efectos secundarios pues debemos ser conscientes que debemos tratar la información como nos indique la legislación colombiana o el códex ahora bien si tienen dudas con su etiqueta o necesitan ayuda no duden en preguntarme y si tienen una idea para el siguiente vídeo me encantaría ver su sugerencia por último no se les olvide compartir el vídeo y suscribirse ¡Gracias!